No sé qué estará pasando, vidita linda conmigo Me la paso suspirando, ya diario sueño contigo ¿Será que me enamoré sin cesar? ¿Será que me enamoré sin sentir? No sé qué estará pasando, pero no puedo vivir sin ti Son mi delirio tus ojos, tu cuerpo me hace soñar Tus ojos me vuelven locos y tu bojita es mi anomal Siempre fui un aventurero, mi corazón nunca di Pero soy tu prisionero y no puedo vivir sin ti Te extraño, te adoro y ya no puedo vivir sin ti Te quiero, te adoro y ya no puedo vivir sin ti Ritmo de cumbia No sé qué estará pasando, vidita linda conmigo Me la paso suspirando, ya diario sueño contigo ¿Será que me enamoré sin cesar? ¿Será que me enamoré sin sentir? No sé qué estará pasando, pero no puedo vivir sin ti Soy mi delirio tus ojos, tu cuerpo me hace soñar Tus ojos me vuelven locos y tu bojita es mi anomal Siempre fui un aventurero, mi corazón nunca di Pero soy tu prisionero y no puedo vivir sin ti Te extraño, te adoro y ya no puedo vivir sin ti Te quiero, te adoro y ya no puedo vivir sin ti Es natural Te adoro y ya no puedo vivir sin ti Te adoro y ya no puedo vivir sin ti Te adoro y ya no puedo vivir sin ti Te adoro y ya no puedo vivir sin ti Te adoro y ya no puedo vivir sin ti Te adoro y ya no puedo vivir sin ti Te adoro y ya no puedo vivir sin ti Te adoro y ya no puedo vivir sin ti Te adoro y ya no puedo vivir sin ti Te adoro y ya no puedo vivir sin ti Gracias.